hola amigos el día de hoy les voy a enseñar cuatro activadores que si funcionan y que puedes tener muy fácil en tu casa así que vamos a empezar con el vídeo el primer activador más fácil de conseguir es este detergente ariel esto es jabón para ropa este lo consigues en el supermercado y vamos a agregar primero pegamento luego agregamos un poco de pintura la pintura no es necesaria solo la puedes agregar si quieres y agregamos el detergente mezclamos la pintura primero y agregamos el ariel poco a poco y este ariel lo que va a lograr es que nuestro slime se ponga espeso y por eso se llama activador así agregamos y vamos mezclando hasta que se forme el slime y así entre más mezcles tu slime se va a poner muy espeso ahora lo mezclas con la mano hasta que esté listo y después de mezclar muy bien con la mano este es el slime que nos va a quedar tu slime va a estar listo cuando no se te pegue en las manos y este es el slime de ariel queda súper bonito el siguiente activador casero más fácil de conseguir es este almidón para planchar este almidón lo consigues en el supermercado donde venden los jabones y los detergentes ahora agregamos de nuevo el pegamento agregamos también pintura la pintura no es necesaria solo si le quieres dar color mezclamos muy bien y ahora agregamos el activador que es este almidón para planchar esto lo que hace es que el slime se ponga espeso agregamos un poco y mezclamos muy bien cuando esté muy espeso es porque ya se activó el slime y así seguimos agregando y mezclando agregamos unas gotas y mezclamos muy bien y así es como nos va a quedar este slime de almidón queda muy estirable y es muy fácil de hacer el siguiente activador casero que también va a funcionar es el bicarbonato de sodio con líquido para lentillas o líquido para lentes de contacto esto lo consigues en la farmacia o en la droguería donde venden medicamentos ahora vamos a mezclar pegamento agregamos un poquito de bicarbonato de sodio mezclamos muy bien y ahora agregamos unas goticas de esta solución de líquido para lentes de contacto o líquido para lentillas mezclamos muy bien y miren como se va formando de rápido este lo hicimos así blanco sin pintura para que veas que la pintura no es necesaria vamos a agregar más y seguimos mezclando ya está casi listo ahora solo mezclamos con la mano y listo y así es como va a quedarnos este slime de líquido de lentillas y bicarbonato me parece que queda súper bonito y no se te pega para nada en las manos además es súper fácil de hacer el siguiente activador casero que puedes usar es este borax es muy fácil de conseguir este lo consigues en la farmacia o en la droguería es un polvo blanco que vamos a agregar en un poquito de agua al clima este es agua a temperatura ambiente es solo un poquito de agua con una cucharadita de borax y vamos a agregarla al pegamento voy a agregar pintura esto es pintura en polvo mezclamos muy bien ahora agregamos poquito a poco el agua con borax solo un poquitico y vamos mezclando muy bien y así mezclamos y agregamos hasta que se ponga muy espeso y así de tanto mezclar el pegamento se vuelve muy espeso recuerda escribir tu receta en los comentarios para hacerla en el próximo vídeo y así es como nos va a quedar este slime con borax queda muy estirable y además el borax es muy económico y es muy fácil de conseguir solo cuesta un dólar y es muchísimo borax estas son todas las recetas que nos salieron dime en los comentarios si tienes estos materiales en tu casa y con cual vas a hacer el tuyo todos están super estirables este es el de ariel y este es el de almidón espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerda suscribirte activar la campanita escribir tu receta en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y y y y